Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el valor Yo nunca he tenido quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña, falco hasta el agua, a bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el valor No porque se acabó el cariño Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amado dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como un sufro, mi amor Como un sufro Ya te vas, ya te vas, ya te vas De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amado dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Se siente aquí en mi alma hoy que estoy Sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confeserme A mi alma hoy Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero abrir tu voz Quiero Quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando voy a estar tanto así Soportando Soportando Soportándolo ahí Ya no aguanto más esta situación Verdad Adiós Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento Te la pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro Te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer Con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto No hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre No un macho panzo Ahora pues Eres rete flojo mano Ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre en un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón Mira no más Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos Te copié No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Un gran alivio a mi dolor Desde aquel día Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo hiciste Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Tengo tu destino A mí A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Adiós, gracias Nunca vino Mira no más Señor cuídala Señor cuídala De su corazón Suamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor Señor llénalo de tu paz Llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tengo nuevamente su amor Tengo nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Y nunca me dices no Me traes muy descontrolado Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deslocando Para ver si tú me quieres Es como yo te estoy llamando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deslocando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deslocando Para ver si tú me quieres Es como yo te estoy llamando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deslocando margaritas Deslocando margaritas Ahora pues, adiós, échale ganas muchachos He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por esto mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y no tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre la armadilla Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llamó la teclera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trazo de tequila Por hacer querer, pues, ¿qué le he de hacer? Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Lo perdí Ahora pues Échale ganas, échale ganas Que bonita es la fiesta, la fiesta chilla, la fiesta del sol Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy heriré Que hoy heriré la sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Para que no te vayas Que estés siempre a mi lado Te borraré el pasado uniéndome a ti ante Dios hasta el fin Lo que yo quiero más, lo que me llene el alma Yo he herido a sangre porque ya me has jurado que no regresarás Para que no te vayas, para que no me regreses Inventaré mil cosas, todas muy hermosas y amas para ti Para que no te vayas y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado uniéndome a ti ante Dios hasta el fin Para que no te vayas, para que no me regreses Inventaré mil cosas, todas muy hermosas y amas para ti Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre sí llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobardes y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma mi amor Y aunque sea muy hambre Se arrastra y se humilla No más por su amor Por un gran amor Y que el hombre será en el amor Y llora por ella Y toma mi amor Y aunque sea muy hambre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma mi amor Y aunque sea muy hambre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella Y toma el cor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor ¡Ora pues! Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor ¡Ora pues! Y soy basurita Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Que lleva el aire ¡Ay! ¡Cuánta amargura! Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor Señor, cuídala Donde esté Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore por mí Tú sabes Y en cuanto la quiero Que soy el mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya a sufrir Señor, llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso, por favor Ayúdame a ser Su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan los días Que siempre A su lado viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A hacer Lo mismo Que vuelva A ser Lo mismo Que vuelva De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva Que vuelva Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Ahora pues Adiós Échale ganas Muchachos He venido De tierras lejanas He venido Para demostrar Que aunque pobre Me sobran las ganas Por tu amor Lo mismo Me voy a emborrachear Se me fue De a mi lado Ese ingrato Se me fue Y no lo puedo Olvidar Su recuerdo A veces Me mata Pero soy Hempra Y me tengo Que aguantar Que sirvan Las otras Copitas De mezclar Que al final La ganamos Con ponernos A llorar Que sirvan Las otras Copitas De mezclar Que al final La ganamos Con ponernos De llorar Y no lo puedo Me llamó la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trazo de tequila Por hacer querer, pues, ¿qué le di a hacer? Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Lo perdí Ahora pues ¡Echale ganas, échale ganas! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta chilla, la fiesta del sol! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta chilla! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta chilla! ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta chilla!